¿Alguna vez has deseado poder manifestar tus sueños y deseos casi al instante? Imagina tener el poder de atraer la abundancia, el éxito y la felicidad en todas las áreas de tu vida, solo con el poder de tu mente. En este video, te revelaré dos palabras clave que, según las enseñanzas de Joe Dispenza, pueden cambiar tu realidad de manera asombrosa. Si estás listo para descubrir cómo transformar tus pensamientos en realidad y vivir la vida que siempre has soñado, entonces este video es para ti. ¡No te lo pierdas! Joe Dispenza nos enseña que la mente es una herramienta poderosa, que actúa como un imán para nuestras experiencias, y que la claridad es fundamental para activar el campo cuántico, que responde a nuestras vibraciones y creencias. No se trata solo de tener un objetivo, sino de visualizarlo con precisión y detalle. Imagínate cómo se siente y se ve el éxito en tu vida diaria. Cada detalle cuenta. ¿Cómo te sientes al alcanzar tus metas? ¿Cómo es tu entorno? ¿Y qué tipo de personas te rodean? Esta claridad es clave para la manifestación porque cuando nuestras intenciones son claras, generamos una energía poderosa y enfocada que acelera significativamente el proceso. El sistema de activación reticular, RAS, en nuestro cerebro, actúa como un filtro, permitiendo que solo la información relevante entre en nuestra conciencia mientras descarta el ruido innecesario. Este mecanismo es esencial porque nos ayuda a notar oportunidades, recursos y sincronicidades que se alinean con nuestros deseos. A medida que alineamos nuestra energía con nuestras intenciones, el universo conspira para acercarnos a nuestras metas, y este sistema de filtrado solo deja pasar lo que realmente importa. Por ejemplo, si estás enfocado en encontrar soluciones creativas, tu RAS te ayudará a notar ideas y oportunidades que de otro modo podrías haber pasado por alto. Joe Dispenza también nos habla del campo cuántico, que es el espacio de todas las posibilidades donde coexisten múltiples realidades potenciales. Según sus enseñanzas, nuestras intenciones, cuando están alineadas con emociones positivas y fuertes, tienen el poder de colapsar esas posibilidades en una realidad tangible. Es importante no solo pensar en lo que deseas, sino también sentirlo profundamente. Si quieres manifestar abundancia, necesitas sentirte abundante antes de que se manifieste en tu vida. Practica sentir esa abundancia cada día, visualizando cómo fluye hacia ti desde diferentes fuentes. La ley de la atracción se activa cuando mantenemos esta claridad y emoción en nuestras intenciones. Las afirmaciones son otra herramienta poderosa en las enseñanzas de Joe Dispenza. Estas son declaraciones que reprograman nuestra mente para el éxito. Es vital que las afirmaciones estén formuladas en tiempo presente y con un lenguaje positivo. Por ejemplo, en lugar de decir, espero tener éxito, afirma, tengo éxito en cada cosa que hago. Las afirmaciones deben ser específicas y emocionales, ya que la mente responde mejor a las emociones que a las palabras vacías. Al repetir estas afirmaciones con emoción, estás enviando un mensaje claro y poderoso al campo cuántico, lo que refuerza tu creencia en la posibilidad de manifestación. La gratitud es un componente crucial en el proceso de manifestación. No solo es un reflejo de aprecio por lo que ya tienes, sino que también es una herramienta poderosa para atraer más de lo que deseas. Cuando expresas gratitud, elevas tu vibración y envías una señal al universo de que estás listo para recibir más. Comienza cada día reflexionando sobre al menos tres cosas por las que estás agradecido, no importa cuán pequeñas sean. Esta práctica diaria no solo mejorará tu bienestar emocional, sino que también abrirá las puertas a más bendiciones y te ayudará a atraer más abundancia a tu vida. Joe Dispenza también enseña la importancia de la acción inspirada. Aunque el pensamiento y la intención son fundamentales, la acción es lo que cristaliza nuestras intenciones en la realidad. La acción inspirada no es la acción forzada. Es aquella que fluye naturalmente desde una conexión profunda con nuestras intenciones. Esto significa que, cuando sientes la intuición de actuar de una manera que está alineada con tus objetivos, debes seguir esa corazonada con confianza. La acción inspirada viene del flujo, no del esfuerzo agotador, y te acerca a tu meta de manera más efectiva, demostrando al universo que estás listo y dispuesto a recibir tus deseos. Finalmente, Joe Dispenza nos habla de la importancia de la rendición en el proceso de manifestación. Rendirse no significa renunciar a tus deseos, sino soltar la necesidad de controlar cada detalle de cómo y cuándo se manifestarán. Esta rendición es una confianza total en el proceso universal, sabiendo que todo se desarrollará en el momento perfecto. Es vital mantener la paz interna y evitar el apego a los resultados, ya que el apego puede crear resistencia. Cuando te rindes, permites que el universo te entregue algo incluso mejor de lo que imaginabas, alineándote con el flujo natural del universo y permitiendo que la magia ocurra. Practicar mindfulness y presencia es crucial para mantenerte en el momento presente, lo cual Joe Dispenza enfatiza como parte fundamental del proceso. Al estar plenamente presente, te liberas de las preocupaciones del pasado y la ansiedad por el futuro. Esta presencia te permite disfrutar plenamente del proceso de manifestación y enviar una vibración clara y fuerte al campo cuántico. El mindfulness también te ayuda a apreciar la abundancia que ya tienes, lo cual es esencial para atraer más. Desde esta presencia consciente, envías una vibración de gratitud y abundancia que resuena con el universo, trayendo más bendiciones a tu vida. Recuerda, tienes dentro de ti el poder de crear la vida que siempre has soñado. Al aplicar estas enseñanzas y mantener la claridad en tus intenciones, combinada con la gratitud y la acción inspirada, puedes manifestar cualquier cosa que desees. Confía en el proceso, suelta el control y permite que el universo te guíe hacia la realización de tus sueños. Si este video te ha inspirado, no olvides darle un like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tu viaje hacia una vida llena de abundancia y éxito comienza hoy.